El sueldo son 50 pesitas a la semana. ¿Y puedes empezar mañana? Claro. Esa mujer está seriamente implicada. A su padre lo fusilaron los franquistas. Y ella y su hermana no pararon de trabajar para los republicanos durante toda la guerra. Elegir entre la pasión y la conciencia. Déjame que te cuide. Es la guerra más difícil de liberar. Es un espía alemán. Tienes que dejarlo. Te estás jugando la vida. Leonor Wadlin. Que me ahogo sin él. Leonardo Sbaraglia. Déjala en paz. Ya me lo pensaré. Deseo. Este miércoles en Peliculeros. Deseo.